El tránsito en las grandes ciudades y particularmente en nuestra querida Ciudad de México es una tortura, una auténtica pesadilla. Y la solución, una de las soluciones del tránsito es el uso de motocicletas o motonetas. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. La motocicleta y la motoneta verdaderamente son los vehículos del futuro en esta gran ciudad. Pero hay que ser muy cuidadosos. Entre todos los actores que concurren a la vialidad, los más importantes, los guste o no, son los peatones. Y ojo, los peatones ni conocen bien los reglamentos de tránsito, ni entienden que los semáforos no solamente son para los coches, también son para ellos. Y cuando uno anda en moto o en motoneta, debe ser particularmente cuidadoso de lo que van a ser los peatones porque son capaces de cruzar en rojo porque nada más viven una motocicleta en camino. Y si usted no alcanza a frenar, se lo va a llevar. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se anda en moto o motoneta porque los peatones siempre cometen errores de este tipo y siempre faltan al reglamento de esta naturaleza. Le voy a seguir dando más recomendaciones para usted si quiere dedicarse a usar una motocicleta. Las normas para andar en motocicleta son pocas pero muy importantes. La primera, no rebases o adelantes entre los vehículos. Es una temeridad hacerlo porque puede conducirte a un accidente fatal. Tú no sabes qué va a hacer el de enfrente. Mejor espera a que el semáforo esté en rojo para poder avanzar hacia la punta y estar al frente y salir antes que todos los demás automóviles y camiones. El segundo punto es este. Atiende a las acciones de los peatones como te lo dije antes. Ciclistas y automovilistas tratan de adivinar cuál será el siguiente movimiento de los peatones porque si atropellamos a alguien, las consecuencias pueden ser muy graves. Punto 3. Usa siempre tus direccionales y conduce siempre con las luces encendidas y además añade elementos reflejantes a tu vestimenta para que te miren los automovilistas y para que te miren los peatones y los ciclistas. Punto 4. Nunca, nunca excedas los límites de velocidad porque podrías no esquivar un bache o un auto que frena de manera intempestiva. Punto 6. Lee y aprende el reglamento de tránsito. Respétalo, aplícalo, sigue todas sus instrucciones. Y por último, te sugiero que uses siempre casco, un casco profesional, botas, guantes y una chamarra. Todo esto que sea lo que está diseñado especialmente para los que se transportan en motocicleta o en motoneta. Que te vaya muy bien en tus viajes y espero que estas recomendaciones te sirvan de algo porque muy pronto la ciudad será una ciudad de motonetas y motocicletas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de motos y motonetas. Después seguiremos hablando de las diferencias entre unas y otras porque, miren, no es lo mismo una motoneta itálica que una Vespa, aunque las lleven igual, pero es cuestión de estilo. Igual que no es lo mismo una BMW que una Ducati o que una Harley, que es la reina de las motocicletas. Después hablaremos de cada uno de ellos. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y les pido de favor que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video en el aire.